Mínteme otra vez como haces siempre dame otra razón para dejarte antes de que sea ya muy tarde antes de que vuelvas a engañarme grítame otra vez vuelve a insultarme pero no me harás sentir culpable deja que este amor yace de sangre vete igual que como un día llegaste no queda nada entre los dos solo una amarga sensación no queda nada del amor que un día nos unió mejor decir adiós antes que todo se convierta en odio y rencor no queda nada entre los dos ni tan siquiera la atracción no queda risa ni dolor el fuego se apagó jugaste con mi amor y ya tú ves aquí no hubo un ganador llévate el baúl llévate el baúl que tú llenaste de contradicciones y desaites de promesas falsas que inventaste vete que se te hace ya muy tarde no queda nada entre los dos no queda nada entre los dos que un día nos unió mejor decir adiós antes que todo se convierta en odio y rencor no queda nada entre los dos ni tan siquiera la atracción no queda risa ni dolor el fuego se apagó jugaste con mi amor y ya tú ves aquí no hubo un ganador dígame otra vez como haces siempre dame otra razón para dejarte ya no te creo tú bien lo sabes no hace falta que vuelvas a jurarme dígame otra vez como haces siempre dame otra razón para dejarte y siempre me decías eso si es amar amor con mentiras no hay quien te lo aguante miénteme conmigo no dame otra vez como haces siempre dame otra razón para dejarte lo que nos pasó a los dos lo que nos pasó a los dos tú eres la única responsable dígame otra vez como haces siempre dame otra razón para dejarte déjalo, déjalo que se desacre este amor herido ya no hay quien lo salve miénteme otra vez como haces siempre dame otra razón para dejarte y yo no vuelvo contigo aunque me lo ruegues o tengas que matarme miénteme otra razón para dejarte yo no lo salve yo no lo salve miénteme otra razón para dejarte